El control de pelota viene quedando para Cristian Camilo Marrugo buscando el lucimiento personal. Bolívar mete, que pelota lo deja en el mano a mano, portería, gol! ¡Del Tolima! De Cristian Camilo Marrugo en el mano a mano. En el cara a cara con Ricardo Santana. Resuelve bien, acompañó la pared Gustavo Bolívar. Rompe el fuera de lugar para aumentar la cuenta ahora. Uno para el Real Cartagena, dos para el Deportes Tolima. Comenta Campo Elías Terán Junior a través de TV Colombia. Golazo de este jugador, del Cristian Marrugo, el número 80 en el cuadro. Uy, cayó. Preciado, que ingresó por Andrade. El central se agachó el juego, señores. Llegó Ramírez, le va a pegar. ¡Ruto Marrugo llegó! ¡Gol del Tolima! ¡Gol del Tolima! Ve con claridad cómo le dan la distancia después del remate de García en la media luna de su propia área. Se queda Briseño y Marrugo como viene, la define con la zurda. Y esa pelota decreta en el minuto 37 el empate en condición de visitante. Tolima logra la paridad. Junior lleva uno, Tolima otro. Se metió, se metió, la pelota se metió. Pestañea la defensa del Atlético Junior. Cristian Camilo Marrugo para desequilibrar. Perfilado Biafara, se abre Camilo. Viene Marrugo, tira la portería, señoras y señores. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol del Deportes Tolima! Cristian Camilo Marrugo. Minuto 23 de la parte complementaria. Se abre paso, se abre camino. Perfilado Biafara, no lo puede aguantar. Y qué zapatazo para vencer a Estacio. Se abre la cuenta en el estadio. Guillermo Plaza Salsit. Cero Huila, uno Deportes Tolima, Juan Raúl. Usted lo decía. Usted lo decía. ¡Qué golazo! ¡Qué manera! No solo por la definición, sino por la cabalgata de Cristian Marrugo. Venían dos hombres, venía Maturana encima, venía Sebastián Hernández. No lo... Pelota es Noguera. Marrugo. Intenta el lujo. Y lo gana. Y lo consigue. Y va a ser golazo. Y será golazo. Ahí está Marrugo. Gran pelota de gol para Vallejo. Vallejo por el segundo. Vallejo está en el golazo. ¡Gol! Golazo, golazo, golazo. Grande mayúsculo, inmenso del Tolima. Vallejo lo hizo. Pero la tocaron todos. Todos. El legendario, el capitán pone por ahora esto en la definición por penales, señor comentarista. El gol es de Vallejo. El gol es de Vallejo, pero el 80% se lo vamos a acreditar a Marrugo porque trabó como si fuera de quite y de marca. Y entregó un pase sensacional, rompiendo todas las líneas a un lateral que se había cansado de pasar en todo el partido y que aquí le rompió el arco por el primer palo a un Toseli que quedó vencido. Que no pudo hacer nada. Y el Tolima, te había avisado, tuvo más de cuatro oportunidades en los últimos diez minutos y esta sí la pudo sentenciar. Y ahora... Otra más entonces del 17. Este remate pasó cada vez más cerca y sigue avisando el Tolima. Le queda poco para que se acabe la primera parte. Irse con el 2 a 0 sería fundamental para encarar de otra manera la segunda parte. En dónde nos metimos se debe preguntar en este momento Toseli porque lo está pasando mal. Le restan nueve minutos para que termine la primera parte y yo creo que quiere que... Saca al Tony Silva. No podía Chará, tampoco podía conectar Michael Ríos. Será lateral que apurará Marrugo. Cristian juega para Chará, lo marcan dos hombres, toca de primera para Cristian. Marrugo le pega, Marrugo y golazo. Marrugo a Toseli. De nuevo Christopher. Marrugo es el que se come toda la cancha. Se asocia con Bolívar, luego busca a Chará y la que tiene remata. Le ha faltado tiza a este volante colombiano para tratar de definir con mucha más precisión. Bien respondió el arquero abajo. Chará que la deja pasar. Marrugo le barca el pase a Robin. Gran asistencia para Ramírez. Ahí está el paraguayo. Ramírez, pierna derecha. Golazo. ¡Gol! ¡Golazo en el Tolima! El paraguayo maravilla Robin Ramírez. Enorme asistencia de Marrugo. Y rapidito nomás. En la madrugada, la segunda mitad lo resuelve el cuadro colombiano. 3 a 0 y por ahora está un octavo de final. Marrugo, el amigo de todos. Qué pelota le puso a Robin Ramírez. No hay que esperar para ver la próxima saga de Batman. Para verlo a Robin. Hoy sencillamente se roba todo el protagonismo. El niño maravilla. Este Robin es hoy el caballero de la noche. Y el Tolima ahora lo gana 3 a 0. Contundente, merecido. Y por el momento está en los octavos de final de la Copa Brito.